El sol está rico, la cosa está buena Vamos pa'l agua caliente en la arena O de violento ese cuerpo sirena Le pongo el ojo, te pongo la crema Se enciende el party, te gusta Bailando loca, te gusta Toda esta vaina, te gusta Te gusta, te gusta Y bam, 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 bam Y bam, 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 bam Esta sí que la van a vacilar Zumba, internacional Por favor, no amor, no amor No amor, no amor, no amor No amor, no amor, no amor No amor, no amor, no amor El sol está rico, la sensación Se enciende el party, te gusta Y te lo dije Ya te lo dije Ya te lo dije Se enciende el party, te gusta Bailando...